En Costa Rica, parlamentarios aprobaron el informe del cementazo luego de una extensa discusión la plenaria de la Asamblea Legislativa de ese país sobre los resultados de la investigación que llevó a cabo una comisión de diputados que se dedicaron a investigar las irregularidades en el otorgamiento de créditos en bancos del Estado para la importación de cemento chino para la cual se entrevistaron bajo juramento a más de 40 personas y se instruyeron más de 3.000 folios haciendo tomar acción a la Fiscalía que ordenó la detención preventiva de seis funcionarios públicos incluyendo ejecutivos de los bancos implicados y al propio importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaño y ha generado sanciones contra Celso Gamboa, el magistrado de la Sala Tercera de la Corte y el exfiscal general Jorge Chavarría, ambos suspendidos de sus cargos por este caso Los resultados de la investigación fueron rechazados por el presidente Luis Guillermo Solís Un comunicado de Casa Presidencial indica que el informe del cementazo expone conclusiones falsas, inexactas o imprecisas El gobierno niega haber favorecido la importación de cemento chino haber agilizado el desalmacenaje del producto y modificado el reglamento de otorgamiento de créditos bancarios Además de serias acusaciones y señalamientos contra los implicados el informe generó una serie de recomendaciones y conclusiones Del informe se desprende que los diputados remitirán un comunicado a la Procuraduría de la Ética Pública acusando al presidente Luis Guillermo Solís de falta a su deber de probidad Solicitan la destitución del director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional Detalla anomalías en procesos de contratación Pide sanciones para cuatro diputados señalados por haber hecho gestiones para facilitar los créditos al cemento chino Los diputados enviarán a las instituciones del Poder Judicial el informe detallando las recomendaciones y conclusiones del caso